Soy de la nueva generación tumbada Los vidrios de la troca zumbaban Y una morrita que no raja pa' nada Y si no hay lavada me aviento machaca En el Racer unas rolas alteradas Los caminos son subidas y bajadas Y un borrito con la mente despejada Me la paso en el freeway Las morritas les gusta el replay Unos corridas para andar bien ok Con mis chicanas yo me siento el rey Agarramos la cura para el rey Claro está A la orden del dinero voy a estar Un cuernito bien jalado pa' enfiestar Esta noche yo me empiezo a alucinar Hay nomás Aquí andamos al putazo No saben en la vida lo que yo he pasado Momentos malos pero nunca me he rajado Buenos consejos gente chingona a mi lado Hay nomás Esperiendo me daré la madre Gente de mierda que nomás quieren que falle Me ladran mucho pero de frente en la calle Se hacen chiquitos camino fijo No hay falle Les faltan Huevos pa' echarla y muchos ¿A poco no? Compa Odi Compa Odi Rásqueles pues Y la cami Afinen pues Puro pinche verde a la verga Aquí nos rajamos Somos de frente siempre bien armados Al tiro al pendiente de los radios De la calle yo me muevo a los estadios Bien jalados Con la quijada activada Vamos de amanecida no digas nada A las malas vibras no les doy entrada Con un pase se me activa la plebada Alterada Ahorita que estoy con mi gente Me vale verga si creen soy un delincuente Camino libre y eso es prueba suficiente Yo ando chameando siempre Hombrado viendo al frente Miedo a nada Por lo que me encanta la lana Las morras fresas fiestas Mochita y se sabe Que ya empezamos ya no hay nadie que nos pare Por mi familia no me he rajado compadre Puro jale Con un babe de menta O si no con un bloncito de fresa La morrita me pide que se lo meta Como esa rolita de lo verga Si hay de alta Mis compitas nunca me dejan Bien felices arriba de la troca Unas tecates para enfiestar Música 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 Música